Buenas noches mi gente, una vez más a Koki Reggae Radio, se habla Maca Blaze, de Imperia, Soka Sound, Alongside, Javi, de Borinquen, Rocker Sounds, y esto es un show más, ID Thursday, por Koki Reggae Radio, mi gente, nos fuimos live, Andy Reg, así que, dale chea al mi gente, y llega la voz. Yes, Imperia, Soka Sound, Alongside, Borinquen, Rocker Sounds, Koki Reggae Radio, to the world, DJ Javi, Terlen, empezando este set, Reggae, Roots, Dancehall, Dope, Hip Hop, Borinquen Rock, we do everything, here at Koki Reggae Radio. Live and direct from San Juan, Puerto Rico. DJ Javi, anytime you stream up, yes, you come to play. Pum, 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 pum. Oye, mi gente, ID Thursday, estamos ready. Pum, 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 pum. Pum. Pum, pum, pum. Y ya pronto por ahí Legal, ya pronto Así que mi gente Quiero tanto por tu right El día está cerca El día frondoso Como dice el nativo Pronto flex To my head To my head To your head To our head Ya vi de Borinque en Robert Stamps Show Marijuana In the mood Marijuana Is my brain food Marijuana Marijuana Ya vi de Borinque en Robert Stamps In a dope play Style Yes I In a dead yard style Give it up for my brother From Jamaica The Raja The Raja Borinque en Raka Sound a play Yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yes we are sound slayer Well then Well then Giant strength Is what we need today Tell something Pan sound So them have to run away Taparai We heal And you know We na go strain Jabby yes Richard In months Again Someday All your faith All your meditation Night 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 Are they I 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 Representing Yeah Barinque en Raka Sound a play Okay Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah Jabby string up And a play Yeah Well then Rastafari I Me Bless him As the bigger Boss Bablan Dem Can Test Yes To me Tell them About Righteousness Jumping And Even No Stop Exalt Every day Begun Yes I We got the Connection Going Caribbean Connection In other Yard Okay Break Radio I Can Tell Them There's No Your Remorse Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Jeffy Ma play I Tell them zeggen ύ ¡Gracias! 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 No man is an island Tell you No man stands alone No man is an island Tell you No man stands alone No man stands alone Go seek your rights Seguimos con los Mighty Diamonds, Big Hit, Go Seek Your Rights. Aquí atrás de Convite Radio, un pico para todos los que están en sintonía. No man is an island, no man stands alone. No man is an island, no man stands alone. Tire Noisme. Convite Radio, un pico para los países, Hoy estamos gozando El Koki Reggae Radio ID Thursday DJ Javi aquí montando la full Por Inken Rocker Sound in the House Y ahí está sonando Michael Prophet Esto es clásico mi gente Y todo lo oye en Koki Reggae Radio Estamos de jueves a sábado por ahí Así que siguiendo en Facebook En Twitter Koki Reggae Radio Y mañana está por ahí Nativo Selecta Así que siguiendo en Facebook Para más información ¡Suscríbete al canal! Michael Prophet ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pito ilustre! Oye,chnabi boris que el rock es montando la ¡Soligalize Marihuana! ¡Rшаio Ra Даul laina en Puerto Rico! ¡Scríbete! ¡Esstanza EATQ Blocoma Es medicinal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 directamente desde puertorico aquí transmitiendo alegras como que está por ahí está nativo en sintonía estamos gozando mañana nativo con su show así que sintoniza mañana nativo 8 pm hora de puerto rico no una un el ¡Gracias! 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 Y recuerden, el 4 de octubre en el taller, Danzos Reggae Classics, con DJ Predator, aquí Maca Blaze y DJ Atam, así que llégale, Danzos Reggae Classics, el 4 de octubre, en el taller, mi gente, mucho Danzos de nuevo, del clásico, así que mucha pesadera, llégale, este 4 de octubre, Danzos Reggae Classics, un taller. Fruits juice, number one, ya no me can't lose, in my garden, me pin the fruit that they chose, Fruits juice, in my class you know me can't lose, take away my worry, my stress and my blows, Fruits juice, y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amo Africa, mi single soul Amo Africa, mi single soul Amo Africa, mi single soul Amo Israel, Israel Jamaica, where me born, but Amo Africa's my own It's in my DNA, down to my very common sound The blood in my veins, the same blood that was plain In the fields of the cane, when the ships come around But Africa, that's where I get my strength from The river now, a civilization I was sent from If it's come on the youth, them from things and to sense and Tell them that repatriation is our intention And so we're calling all the brothers Calling all the sisters Calling all the family Calling all the family Brother, you a Muslim A Christian or a Roman Remember, you a African So Babylon, fly the gate The youth you want to repatriate Fly the gate The youth you want to repatriate So pop up your clothes and pick up your shoes Put on your bandas and your red Feed your Bible everyday, make sure you understand your message Whether you're black or whether you're red Whether you're balling or your dread Now, but that trouble your brain just trace the last thing instead Cause he's the one that opened up the way To organize myself like Marcus you're being in this day Now I can't suppose to see the children go astray So never you delay To open up the gate Hey, you see, open up your lap That's no easy way to go Slowly but surely Me knows that Cha Cha great him now go left free only Cause when the world tumble down on me Cha Cha use the pressure and take the pain from me You better achieve your goal and say you can do it Cha Cha busy but he not sleep Food of food and every man wanna eat Cha Cha busy but he not sleep Can't call you first Tell you go ahead and achieve Cha Cha busy but he not sleep Tell you said Cha busy but he not sleep Why who, why, why One, why Oh, oh, oh So when you think that's all is over And you aint take your pain no more Call up tran joue You got to know That you make an exception Brother six is just a chance °1, GO, pra mad guy And ha, heh ¡Sí, claro! ¡Of course, claro! ¡Tire! ¡From the day of the beat rock drum! ¡From the beginning! ¡No más! ¡From the day of the tick-tock! ¡Toc! ¡Bounce my head! ¡Tire! ¡So close to Jafoo Fox! ¡Runs for time! ¡No want a jingle! ¡Hope is all I have! ¡No te rise again! ¡No te rise again! ¡Dusty foot! ¡Democracy! ¡A long walk for equality! ¡No go shoot! ¡No enemy! ¡Join the bridges! ¡Positive society! ¡My beloved Africa! ¡You're my nice one! ¡My beloved Africa! ¡You're my nice one! ¡Heavy hornet set in stone! ¡Like the buildings and streets! ¡So far home! ¡Sometimes I look back! ¡World! ¡My beloved! Yow them visit not them vision and them live it not them dreams The elders reminiscing up on choice they've never been Africans in Africa please don't forget about the past Somebody thief you cow why would you not reclaim the calf And tell me which your bird is counting every blade of grass Who wouldn't save them own a child or cure how much it costs Who wouldn't want to find a beloved redded glass Mama Africa you are my nice one Those sneaky Babylonians with their plots and schemes could I never get way how no care how a thing seems We don't spot them out them on them criminal teams We don't spot them out them on them mineral things They say Mami lovin Africa You're my nice one You're my nice Mami lovin Africa You're my nice, 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 nice You're my nice Who dem a program A me say Who dem a young girl of dem Iban Who dem a program Who in pharmacy down on a spy band A could a who dem a program A me say Who me some a billion of dem Iban A who dem a program Who in pharmacy down on a spy band He's a brand new prince on the stage A move with me two footprints that I made See him with the same general ability He's a reader coming in drop Who dem a program Dem a look on a watch like livestream And the skunk purple like white queen on me Dem a dream like Harlem I love the site Mascaplains Mascaplains 5 6 7 8 Jampi na mi part Hey Maria in a mi heart Philosophic in a mine Deliver you the art A who dem a program A me say Who dem a young girl of dem Iban Who dem a program Who in pharmacy down on a spy band A coulda who dem a program ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Reggae roots, danzos y mucho más en Coquí y Reggae Radio, aquí Ivy Thursdays, Ben Javi y Maka Blaze, you know how we do. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 mañana estamos aquí en los últimos cinco minutos despidiendo en la cantina con guay y agua ahí montando a la full en la cantina 11 pm roots clean up danzo classic también ya pronto por ahí octubre 4 danzo classic son predator adan una cableis así que mi gente llegale en el taller en los piedras no ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estamos aquí en el último stretch! con maca blaze periódico hasta aún aquí una máquina para terminar el show y sanz a todos los que estuvieron en sintonía a nativo para todos los que están por ahí coqui reggae radio a 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